No, no funcionó. ¿Crees que él intentó, digamos, no tomar en serio la cosa y llevarlo? No, no sé, yo nunca lo vi así. Otro día intenso en esta combatiente casa, donde puedes encontrar un abanico de distintas emociones. Reclamos, puros sentimientos con personajes que saben cómo colocar la sazón. Sin embargo, también fue una fecha en la que el equipo rojo no la pasó nada bien. Originando quizás la molestia de su capitán, Mario Iribarren. A ver, yo no sé, ¿dónde está el capitán del equipo rojo? O sea, está... Ahí está viendo Michelle que tiene... Sí, pero está descabezado, ¿dónde está...? El capitán no se siente motivado para... Para reclamar. Son tres... Marito, papi... No voy a hablar nada. ¿Estás molesto con el equipo? Nada más quería preguntar. No tiene nada que ver con el equipo ni con la competencia. No puede... Papi, corta, corta, corta. Es un tema interno, no vas a poder sacar... De ahí, amigo... De ahí, cuando quiera. De ahí, apartado de todo. No tiene nada que ver con ellos, no tiene nada que ver. Todo está bien con el equipo. Estoy súper sorprendido por la reacción. Eso me motiva mucho a mi persona porque... ¿La reacción de Mario te refieres? No, en general, no de Mario. Ya no es el mismo equipo rojo. ¿Por qué crees eso? No sé, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Cada uno cree que es indispensable. Déjenme decirles que eso es un trabajo que se cuida y se valora, se respeta. Si pensaba que Panchito no tiene una lengua afilada, escucha usted qué dice del reality de la vereda de al frente. Otro combatiente que no cree en nadita. Pero yo creo que tenemos una química increíble, única tal vez. No sé, es todo tan lindo, tan mágico, tan puro, que no necesitamos estar haciendo cosas, no sé. ¿Quieres quizás armar algo, un reality, nada de esas cosas? Claro, no tenemos necesidad de eso. Al decir eso, ¿crees que otros sí lo hacen? Claro que en la televisión muchos lo hacen. ¿Quizás de repente el de la casa al frente? Claro, pues sí, eso es sabido. Todos saben, todos saben eso. Ahí sí crees que es un poquito Armani, como le llamamos nosotros. No es lo que yo creo, es lo que uno escucha. Lo que uno escucha, ah, tal y tal. Ah, sí, eso es Armani, qué sé yo, pero... A propósito del chileno enamorador, este muchachito sí que no se rinde, papaso seguro. Esta vez la ayudó a Alejandra Baigorria a mudarse al frente, cerquita nomás, de su nuevo vecinito, Mario Hart. ¿Qué? Alejandra regresó sola a su nuevo departamento, ubicado nada menos que frente al departamento de Mario Hart. ¿Cómo ha estado esa mudanza? Cuéntenme. Ah, todavía ha sido de mudanza, yo todavía no termino. Al frente del señor Mario Hart. Casualidades de la vida, ¿no? Por ahí de repente te puedes dar una escapadita en la noche para conversar. Ya cada una tiene su vida hecha y, bueno, y de coincidencia, de casualidad, fue que vivimos cerca. Pero, bueno, yo creo que tenemos bastante responsabilidad de los dos, de hecho nos vamos a cruzar y hay un cariño por medio. ¿Quiénes dos opciones? Bob Marley o Parijito. Y analizando a los amigos, pues yo, yo por lo menos yo, a ver, este es el espacio para la parrilla, no, si hacemos acá una reú, no, acá no alcanza. Y en realidad salió ganando el Parijito, que es donde se ha mudado. Un día así conversando con el amigo Mario Hart y, oye, aquí ya te mudás y no sé qué, sí, ya te he mudado. Se dice la dirección, el número y la dos se quedó así. ¿Qué? Ale vive acá, en la impar, y Mario vive en la par. Los dos sacan la cabeza por la ventana y se pueden ver, creo. ¿Usted va a seguir ayudando a mudar a Alejandra? Claro, si necesita, obviamente le voy a ayudar. Ahí le hemos visto siempre serviciales. ¿Cómo? Siempre te podemos ir bien serviciales. Claro, siempre, eso se trata la amistad. Nunca pierdes la ocasión, tú maestro. Maestro, yo trato de ser un buen amigo. Quien sí parece disfrutar estar tan cerquita de su ex rubia, es Marito. ¿Será que se darán una escapadita para verse, tomar una tacita de café? Bueno, ¿cómo es eso? Ahora ya está más cerquita que nunca que Alejandra. No, 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 antes vivíamos juntos, pero estamos al frente. ¿Estamos al frente? Pues usted sabe que por ahí... No, más bien, nos estamos alejando de a poquito, para que no sea tan fuerte el tema. Pero está un poquito cerquita, eso le importa, porque por ahí es que de repente por la noche le puedes tocar la puerta, conversar... No, a mi puerta a las 10 de la noche se clausura. No a nadie entra, nadie sale. ¿Pero que las cosas están fluyendo entonces? No, no, no creo que sea ni bueno ni malo que haya al frente de mí, simplemente se mudó y... Sí, bueno, está el frente. Pero es bueno porque para cualquier emergencia, ¿no? Siempre es bueno tener a alguien cerca, por ahí cualquier cosa, pero... Ambos se pueden ayudar, siempre es bueno que los dos estén ahí ayudándose, ¿no? Yo creo que más me van a ayudar a mí porque yo ando solo, ¿no? ¿Y ella no está sola entonces? No, 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 no sé. No, lo digo, por algo lo dice, ¿no? Por ejemplo, el señor Pancho le ha ayudado. Claro, lo que iba a que yo ando más solo que ella. Y Pancho me recomendaron porque en verdad era súper lindo por el clóset que tenía. Y luego me enteré, de verdad, la casualidad, son cosas que pasan, pues, ¿no? Por ahí hay que ser como para chequearlo de repente. No, yo no tengo que chequear a nadie, yo vivo mi vida tranquila, feliz. No, no, imagínate, no. Para chequearlo están otros programas, que nos vayan, yo no tengo para que chequear nada. Por ahí no está solo una escapadita, entonces por ahí, Marito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una tacita de café. No, no, no. Bruno, la sombra del amor, un tema que persigue a Bania Prudau, esta vez en el interrogatorio. No he hecho ningún reportaje sobre alguna relación ni nada. En cambio él sí, por eso es lo que yo no entiendo, porque él en todo momento dice como que yo me presto un show. Detesto que se vengan a decir como que yo soy el incondicional de alguien. Detesto todo eso porque simplemente como mujer no quedo bien. ¿Qué tal esa prueba? ¿Prueba difícil, complicada? Mira, si ustedes pueden ver en el archivo, yo de los dos, de los dos he sido la que menos ha hablado. La que menos ha ido programas a hablar de esto, la que no ha hecho ningún reportaje para hablar de alguna relación futura o no futura. Pero esta vez en realidad ya terminó todo, o sea, para mí terminó esto ya hace un par de semanas. Pero sí me sorprendió que el día de ayer se aparezca él nuevamente a hablar de esto. O sea, ¿para qué más? ¿Y alguna recomendación le darías al muchacho tú que haya salido con ella? Recomendación, pues, si la está conociendo que vaya despacio y que la conozca bien para ver si pueden llegar a algo serio. Lamentablemente, él y yo no somos amigos en la actualidad y yo prefiero no ser amigos. Ay, qué dos, o sea, ni siquiera ya se comunican. ¿Y vos? ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que me gusta terminar todo y de repente, es que con él como no comenzó, de repente podía haber entrado una amistad y normal. Pero he intentado... ¿Es el que conversaron acá en el set? O sea, ¿prefieres ya...? No, tampoco, o sea, ha pasado otra cosa. Mientras se daba el interrogatorio a la Pludao, Michelle Zoyfer esperaba pacientemente a que termine el bloque, fuera del set. O sea, ¿haciendo hora? ¿De tu compañerita, Bania Pludao, que está un poco... Yo no mi compañerita, yo he dicho, no hablo de ella, punto, a mí no me pregunten de ella, nada que ver, nada, nada, sincero. ¿Qué más? Yo ni siquiera estoy ahí, no sé ni qué hablan. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto, más o menos? ¿Un comercial y regreso, entonces? Un comercial del sol y volvemos. Parece que a la querida Michi parece no importarle, algunos fanáticos de Bania esperan que esté nuevamente con el corazón contento.